Mucho cuidado al comprar medicamentos por internet, alertan sobre versiones falsas de un popular fármaco para tratar la diabetes y la obesidad que podría poner en riesgo su salud. Continuamos con más información y la farmacéutica Eli Lilly advierte sobre las versiones falsas de dos medicamentos para tratar la diabetes que también han tenido alta demanda por quienes buscan bajar de peso. En Nueva York, Ángela González habló con expertos y nos informa cuáles son los riesgos que estos fármacos adulterados representan para la salud. Desde que estudios clínicos dieron a conocer que medicamentos para la diabetes han sido efectivos para bajar de peso, muchas personas se han volcado las redes sociales, farmacias comunales y centros estéticos para conseguir estas inyecciones. Sin embargo, la compañía farmacéutica de Monjaro y Z-Bound y Eli Lilly entabló una demanda en contra de todos los que anuncian estas versiones de medicamentos y en una carta abierta advirtió a los consumidores de la preocupación por la proliferación de medicinas falsas en línea, algunas etiquetadas como únicamente con fines de investigación o no para consumo humano. Si al momento de la parte higiénica le pusieron algo más o simplemente tienen bacterias, hongos o virus dentro del procedimiento, por eso es muy importante evitar este tipo de cosas. Si un medicamento vale un dólar y se lo están dando a dos centavos, hay que preguntar realmente si es ese medicamento. Eli Lilly dice que la compañía ha realizado pruebas de las versiones que ofrecen de su medicamento y ha observado que algunos tienen bacterias, alto contenido de impurezas, colores diferentes o una estructura química completamente alterada a la del medicamento aprobado por la Administración de Medicinas y Alimentos FDA de la compañía y al menos en un caso, el producto no era más que alcohol de azúcar. Es importante platicar con nuestro médico, de esa manera podemos estar viendo si hay algún tipo de efecto secundario y es muy importante si estamos teniendo fiebres, malestares o simplemente sentimos que el medicamento no está funcionando, hay que platicar con nuestro médico. La compañía también advirtió que estos medicamentos no deben ser formulados para perder peso por vanidad, sino para las personas con obesidad, diabetes o problemas relacionados a estas enfermedades. El competidor de este laboratorio, Novo Nordisk, fabricante de Ozempic y Wegovi, también demandó a espas médicos que distribuyen medicinas alteradas. Carlos, residente de Nueva York, dice que tratará otras opciones para perder peso. Yo ya he estado en ese loop muchas veces y up and up, up and up y créeme, la mejor solución es cambiar tus hábitos de vida. Ambos laboratorios culparon a la alta demanda actual de estos medicamentos por la escasez de los mismos y la proliferación de mercados negros y medicinas adulteradas que ponen en riesgo la salud de las personas. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV.